Elf Oye, llegó el momento de jugar con Lotería Electrónica Mira, como vieron, ayer estaba el Elf Está allí, adiós, no está allí el Elf ¿Dónde está? ¿Estaba aquí? El Elf de Lotería Electrónica estaba aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Adiós, míralo ahí El Elf de Lotería Electrónica No se puede tocar porque si no Elf Tranquilito pa, mira Julián, está aquí el Elf Bueno, vamos a jugar Con nuestra buena gente de Lotería Electrónica Mira, pégate esta Navidad con Lotería Electrónica Ahora sí que las Navidades se pusieron sabrosas Con la Lotería Electrónica Que te ofrecen 120 mil dólares en premios Sí, así como lo escuchas 120 mil dólares en premios Esta gente de Lotería, mira Se mandaron estas Navidades regalando Un gran premio de 50 mil dólares Un premio de 20 mil dólares Dos premios de 5 mil dólares 10 premios de 1 mil dólares Y 20 premios de 500 dólares Esto no se acaba, estaremos ofreciendo 20 mil dólares más en jugadas automáticas gratis de Lotto Plus Mira, es fácil participar, juega 5 dólares o más En cualquier juego de Lotería Electrónica envía tu cupón de participación O el equivalente a 5 dólares en juegos instantáneos no premiados En un sobre tamaño carta A la dirección en pantalla Que es Pégate esta Navidad con Lotería Electrónica P.O. Box 19 577 San Juan, Puerto Rico 00919 5777 Participa ya Lotería Electrónica Los que sí van a ganar dinero hoy, comenzando Son uno de ustedes tres Mira, ¿cómo es lo de Lotería? Proctor, es bien fácil Usted juega, ¿verdad? Ok, cuando jugas 5 dólares o más En este caso, la mía, porque estamos pagando las taquillas Tú jugaste 6 pesos Exacto Te sale después este cupón Este cupón que hay que enviarlo Usted lo llena aquí bien facilito y lo envía en el sobre Exacto O sea que en la misma máquina, tú compras y te sale este sellito Primero salió este, esperé dos segundos y salió ese Muy bien, es bien fácil Lotería Electrónica y participa Los que sí van a participar hoy son mis amigos Y mis amigas, ¿su nombre? Marangeli Rodríguez ¿De qué pueblo? Calle De Calle, muy bien ¿Y por aquí? Carmen Morales ¿De dónde? De Morovis De Morovis Y por aquí tengo a mis amigos, ¿su nombre? Miguel Ángel Miguel Ángel, ¿de dónde? Natural de Patilla, pero vivo en Guayama Guayama, muy bien ¿Usted es de Calle? Yo estuve por allá hoy haciendo una fiesta de Navidad de una compañía DVD, saludos a los muchachos Ok, chicas y chicos Hay tres cajas En una de las cajas hay una ficha roja Esa ficha roja al final del juego El que tenga esa cajita con la ficha roja Se va a llevar 200 dólares gracias a Lotería Electrónica Vamos a comenzar a jugar Mi amigo, escoja una de las cajitas y no la abra Escoja la que usted quiera Y quédese con ella No la abras Escoge una tú Y escoge una tú Ok, no la abra Comenzamos a jugar Mi amigo ¿Cuál quieres de estas tarjetas? De lotería Esta, Lotería de Puerto Rico Dice por aquí Dale la caja Stephanie Dale la caja al de tu derecha Si no tienes Toma la de un participante Dale la caja al de tu derecha Muy bien Tranquilo Que eso está empezando Mi amigo usted Dice por aquí Toma la caja del de tu izquierda Si no tienes Dale la tuya Vuelve para atrás Ok Ahora vas tú mi amor ¿Cuál tú quieres? El Powerball Deja tu caja en la mesa Si no tienes Toma la de un participante Pero como tienes Deja tu caja en la mesa Ok Mi amigo Va usted ¿Cuál quieres? La amarilla Lotería electrónica Dice por aquí Toma la caja del de tu derecha Si no tienes Dale la tuya Pero como tiene Muy bien Ahora vas tú bebé Dice por aquí Cambia la caja con una de la mesa Si no hay en la mesa Déjala tuya en la mesa Cambia la caja con una de la mesa Sí El de ella Cambia la caja con una de la mesa Si no hay en la mesa Déjala tuya en la mesa Pero Como tú no tienes No puedes Cambia la caja No No puedes Se queda igual Muy bien Y por aquí la última para ti mi amor Dice Cambia la caja con alguien Si no tienes ninguna Toma La Que haya En juego La que tú quieras La dos ¿Tú quieres la dos? Ok Mi amiga Gracias por haber participado Muy bien Pasé por allí La ficha está roja Está aquí Ahí Ahí Vamos a abrir esta primero Estefani La cuenta de tres Si no está aquí la roja Uno de ustedes dos Es el ganador de 200 dólares Tres Dos Uno Es verde No está aquí O sea que uno de los dos Es ganador de los 200 dólares O usted O usted Vamos a abrir la de usted primero La de ella La tuya Vamos a abrir primero Ok Si sale la roja Tú ganas de 200 dólares Si no sale la roja Él la tiene Tres Dos Uno La roja Eso Se llevó los 200 dólares Gracias a la batería electrónica Dinero Dinero Muchos 200 dólares Felicidades mi amor Gracias por haber participado Caballero Gracias Mira quién está ahí Dímelo también Paralíos Paralíos Chacho Mire primero que nada Hoy tengo la encomienda del correo El correo le ha llegado una carta a usted importante Una carta para mí De ahí con calma Con calma Víctor L. Torres Del Oncológico de Río Piedra 18 años Hospitalizado Y es de Orocovis Su mamá es Carmen Ocasio Y Viviana Que son Saludos Que se recupere Que Dios los bendiga Claro que sí Saludos mi amigo Dios te bendiga Amén 787-313-1114 Guárdalo 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 Que sea el correo suyo Ah mira también aquí Espérate Dios mío Esto hay que Ajá Un saludo a Terruel Omar Y a Jesús Gabriel Que están hospitalizados también Mercedes Y a Nielo Saludos 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 Y ahora nos vemos Con 10 mil dólares En el sábado Mil a Jadín Eso es Seguimos buscando El nuevo sábado 10 mil dólares En juego Aquí en Puerto Rico Gana Ahora es que Como dice mi amigo Arnaldo Versión comible Vamos a comenzar rápido Mi amigo Buenas noches Buenas noches Buenas noches mi amiga Todo bien Vamos a comenzar Primera pregunta Para los dos ¿Verdad? ¿Quién dirigió El film La pasión de Cristo? Iris Mel Gibson Correcto Punto para mi amiga Próxima pregunta Según el refrán ¿Qué pasa si crías Cuervos? Abdel Te sacarán los ojos Te sacarán los ojos Punto Correcto Esto está bien Esto está empate Esto está duro Próxima pregunta ¿Quién fue Luis Luis Párez Matos? A Un escritor B Un pintor Iris Escritor Escritor Correcto Próxima pregunta ¿Qué estudia específicamente La ornitología? Iris La nariz La nariz No Las aves No te apures mi amor Eso es parte de Eso es de nada Vamos para la otra Toca a Abner Ok Le toca a Abner Le toca a Abner Abner Van los dos ahora Pero no es la nariz ¿Está bien? Próxima pregunta Continuamos ¿Qué color comparten las banderas de Italia y Alemania? A Amarillo B Rojo 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 Punto Rojo Correcto Próxima pregunta ¿En qué ciudad de Estados Unidos fue asesinado el presidente Geoff F. Kennedy? Detroit No Ahí era Dallas No Dallas 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 Lo dejamos hasta aquí Como ella falló mi amigo comienza Mi amigo comienza mañana Nosotros Vamos a una pausa Venimos rápido Esto está bueno Puerto Rico gana Recuerda que si quieres Venir y pasarla bien Solo tienes que enviar La palabra público Al 787-235-6749 Ya volvemos No te vayas Yo me voy pa'l party Eh Uriel Nae Que va ahora No te vayas No te vayas